El Fútbol Picante 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 estaríamos acabando con el América, estaríamos acabando con Tigres, estaríamos acabando con Monterrey y es Chivas y estamos apapachando de nueva cuenta a Chivas. Por eso yo pensaba que tú ibas a responder al distinto al inicio. No, por eso, pero estamos apapachando es Guadalajara, es el campeón y es que no tuvo uno o dos refuerzos pero no pasa nada, Chivas, así suponíamos el arranque. Por eso estoy diciendo que tienen que ganar el fin de semana. A cualquier otro lo matan. Sí, yo sí creo que a Chivas le hace falta quien acompañe a Pulido y a Saldívar es cierto, Pulido se lesionó lo de Saldívar desde que salió bravo, para mí aún siendo campeón, hacía falta un futbolista de más peso junto a Pulido y junto a Saldívar quizás en el medio campo están bien tienen contención, tienen una buena central aunque ya Salcido no puede ser el referente en tu defensa central, es la verdad de las cosas, por varias razones laterales creo que está bien, está bien cubierto en la portería, sí un referente en ataque no basta con Pizarro no basta con Saldívar o quien acompaña o quien sustituya a Pulido, para mí sí se quedó corto ahí, Chivas eres el campeón, hay que ver cómo se refuerzan los demás, Monterrey Tigres, Cruz Azul, América León, Tijuana, Pachuca pero no había gastado mucho ya Paco con lo que gastan los demás entonces ya no bueno, es que no todos pueden gastar igual es Guadalajara, Alejandro de la Rosa el ritmo de Tigres, ¿quién lo puede sostener? por eso ya tiene hoy para tirar y comprar ¿sabes cuánto vende Chivas en playeras? ¿sabes cuánto cobró de derechos de transmisión? bueno, no creo que el ritmo de Tigres porque no lo ha demostrado y eso que le venden los futbolistas es mucho más caro ahora, decías apapachar no es apapachar América y Tigres cuando jugaron la final el 25 de diciembre todo ese arranque de torneo posterior dijimos ojo que no tuvieron pretemporada Chivas acá también tuvo menos pretemporada tuvo muchos seleccionados ha tenido muchos seleccionados hay que poner en contexto porque el arranque de Chivas no nada más apapachar de diciembre a enero arranca el torneo mucho más rápido está bien pero aquí estuvieron algunos con la selección menos pretemporada que los demás pues no tuvo pretemporada en realidad estaban con la selección nacional en la Copa Oro Tigres también por eso era previsión además todos los lesionados en realidad lo que dijo Almeida fue mis refuerzos para esta campaña van a ser los que recupero Brizuela y Cisneros y si podemos agregar a un jugador iban por un jugador en el draft que no se los vendieron preguntaron ofrecieron aquí no 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 es transferible pero no hablamos tanto de la regla 9-9 y que no hay posibilidad para tantos mexicanos donde están los mexicanos de calidad si solamente Chivas puede buscar a dos entonces no tenemos futbolistas mexicanos y nos quejamos todo el día que vienen los extranjeros donde están los mexicanos si Chivas necesita mexicanos y no los hay y en América juega con 9 extranjeros y Tigres Monterrey juega con 9 no se lo vendieron donde están los otros no hay futbolistas para que puedan estar en Chivas por supuesto por supuesto a eso me refiero en eso después el desgaste físico del sistema el sistema de Guadalajara siempre fue así yo siempre dijo he dicho que le faltaba más profundidad otra forma de llegada no es posible que dependas mucho del fondo físico recuperar llegar a velocidad máxima velocidad los cambios que tiene Guadalajara no están a la altura del primer equipo por ejemplo por lo que viste Mario recientemente de Guadalajara ¿crees que salgan de la mala racha el fin de semana contra Querétaro? no 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 pero le van a servir muy bien los 10 días de descanso sí pero pues te tienes que ir con un buen sabor de boca no por eso este Querétaro no creo que vayan a salir porque es mañana o pasado mañana el partido pero sí creo que le van a servir los 10 días de descanso de la pausa de la selección nacional es donde le va a servir o sea no le gana a Querétaro en casa no le va a ganar tampoco ¿y cuándo saldrán? es que si bueno ahí hermano no lo sé es que ya sería no lo sé pero lo que sí te digo es que esta pausa que viene les va a servir para recuperarse para fortalecerse y después de esa pausa regresará a Guadalajara sin duda ¿qué pusiste en tu quiniela Mario? no habrás puesto a Chivas de acuerdo no no gana a Querétaro gana a Querétaro en serio alguien que crea que gana a Chivas no yo también yo también puse eso yo también puse que gana a Querétaro Querétaro en casa de Chivas este Querétaro sí no me acuerdo déjame ver a lo mejor también la edad no no pero ¿qué puede ganar Chivas hoy? ¿con qué argumentos puede ganar Chivas? ¿vieron el partido contra Santos? ¿y Querétaro Paco también? yo creo que al final por lo menos un empate fue el rendimiento más bajo que le vi a Chivas toda la temporada era para meterle tres Santos tranquilo de acuerdo ahora de los refuerzos por ejemplo la MLS contrata a Jonathan y contrata a Vela empate ¿no están dentro del universo de las posibilidades de Chivas? uy no el sueldo es altísimo ¿no tiene para pagar eso? o sea que un tipo de cinco millones de dólares anuales Chivas hoy no creo que no creo que gane ninguno de sus futbolistas bueno entonces Chivas es un equipo pobre Tigres Gignac cobra lo que hoy Jonathan Gignac pero Chivas ¿Chivas no tiene dinero? yo creo que para un sueldo de cinco anuales no por favor Chivas claro que nadie en el fútbol mexicano salvo Tigres ¿sabes qué va a pasar Alex? ¿sabes que con esas va a volver campeón dentro de diez años? claro porque aparte no sacan chavos no sacan ¿cuánto tiempo no pudo comprar? ¿cuánto tiempo tuvo que estar jugándose la compra? fue campeón Alejandro gracias a que compró si no no hubiera sido campeón si no Chivas no compite si Guadalajara no se da cuenta porque Paco lo ha dicho muchas veces el éxito de Tigres ha sido que año tras año semestre tras semestre se refuerza en lugar de ser futbolistas Guadalajara necesita buscar uno o dos porque si se cae pulido entonces Chivas no existe el éxito de Tigres es los refuerzos claro y su cuerpo técnico han mantenido un fútbol muy agradable en los últimos seis años este Guadalajara tiene razón Pulido por ejemplo fue el alma de este equipo ahora tuvo mucha fortuna también no 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 tuvo fortuna jugó bien jugó bien pero tuvo fortuna para ser campeón Pulido pero tuvo extraordinario no porque esté Mario aquí pero esa misma fórmula esa misma fórmula en el en el América de Mario si Mario se hubiera quedado cinco años más y ese equipo se hubiera reforzado cada año con dos refuerzos o un refuerzo estelar hubiera mantenido hubiera ganado dos títulos más al menos es una fórmula que utilizan los grandes equipos en el mundo en el mundo no es ya que quedó campeón entonces ya lo contrato si estoy de acuerdo pero sabes que de todos esos equipos ninguno tiene la filosofía de Chivas de jugar solamente con puros locales pero la limitante eso te complica y justamente por eso mismo Paco compañeros es que tuvo que reforzarse sí con Pulido y tuvo que pagar el doble o el triple de lo que valía el jugador y lo de Pizarro lo mismo y lo del Gulli también pero como es el fútbol mundial hoy en día hoy en día Dembélé pero pagan tres veces más de lo que vale hace un año valía 10 pagaron 105 millones por él así está el fútbol falta Coutinho pero entonces yo vuelvo a ponerlo en la mesa nos quejamos de la cantidad de pero en Madrid ahora como ha sacado futbolistas pero es que también tenemos que estamos en otra industria y en otro país hoy en México donde el salario promedio es de 6 mil pesos no puede ganar un futbolista 5 millones de dólares anuales esa es otra cosa que se vaya a Estados Unidos esa es otra cosa el fútbol ha cambiado el fútbol es otro cuando jugaba Paco se ganaba bien cuando jugaba Mario no se ganaba cuando jugaba Puente no se ganaba ni un peso y luego por eso ahora espérame 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 si ganábamos no las cantidades no las cantidades no lo que gana Honda me llegó ahí me llegó yo lo que digo es hay tantos mexicanos que no pueden jugar en otros equipos que jueguen en Chivas mercado de lágrimas esta sección vámonos a pausa regresamos porque acaba de terminar el juego de solos ganó solos de última hora acabó con mi quiniela no lo que ook en la señora ...